Hola a todos, por acá les habla Aníbal Santaella y estamos en los bloques de Bitcoin. Hoy con Daniel Arraes, un venezolano que nos va a contar su historia dentro del ecosistema. Nos vamos a sumergir en la historia de Daniel durante unos 60 minutos, un rato largo. Conversaremos acá con Daniel y bueno, dejo a Daniel para que se presente, una presentación inicial y nos comente un poquito de su historial quizás. Bueno Daniel, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias Aníbal, hola que tal, buenas tardes, buenos días. Siempre, siempre, antes de cada presentación uno está así como tenso, como nervioso, sobre todo cuando se trata de contar la historia. Es natural, inclusive yo cada vez que voy a hacer un video o algo, inclusive si estoy haciendo solo un video de una de mis iniciativas para grabarme y uno se pone nervioso y yo, pero ¿por qué? Pero es natural, esa es la idea, yo lo que quiero es que fluya como una conversación y tú nos vas contando tu historia. Quizás lo primero, pues cuéntanos algo básico tuyo, cómo comenzaste o tu background profesional, como tú quieras comenzar. Bueno, vamos a ver si entramos en materia, yo soy economista, he egresado a la Universidad de Carabó en 2014, estoy dentro del ecosistema de Bitcoin desde finales de 2012, ¿no? Que un amigo llega y me dice, ¿tienes computadora y tarjeta de video para jugar? Y yo le digo, sí, corre este programa y dime qué número te aparece. Corre el programa, de inocente, ¿no? El centro de la computadora se pone todo cuadro por cuadro, todo lento y yo, ¿qué es esto? Y me dice, bueno, tienes buenos números y dejas tú el programa corriendo 24 horas en el fondo de la máquina, yo te voy a dar 80 dólares a la semana, un gift card de Amazon. ¿Cuánto? 80 dólares a la semana o al mes, no recuerdo cómo era, pero sé que en Venezuela, de Cadive, eso era dinero, ¿no? Bueno, sabes, la gente acostumbrada a su cupito de 300 dólares al mes, de 300 dólares al año para compras electrónicas, estaba esta opción de 80 dólares mensuales, semanales, no tengo entendido bien cómo, no recuerdo bien cómo eran las causas, hace 8 años, pero era dinero. Y le digo, ok, empiezo a correr el programa, como el día y medio de correr el programa me di cuenta que no podía seguir jugando en la computadora y cada vez que ocurría un juego la computadora se congelaba. Y le decía algo extraño, como, bueno, no puedo jugar, no puedo ser nada sino correr este programa, ¿qué hace este programa? Y empiezo a investigar, empiezo a googlear, ¿no? Este, ajá, ¿qué es esto? BC Miner. Ah, mira, esto es un programa que se conecta a un pool y mina Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Porque él me pasó el programa con todos los parámetros configurados para minar a su cartera y el único que hacía era, recibía Bitcoin y me enviaba a mí el gift card de Amazon, ¿no? Ok. Y empiezo a investigar, ¿no? En ese punto estaba estudiando economía todavía y da la casualidad que estoy viendo teoría y política monetaria en la universidad, ¿no? Entonces estoy aprendiendo sobre bancos centrales. Era así como una conjugación de eventos, una conjugación de momentos óptimo, ¿no? Como para que esto me llamara bastante la atención. Un conjunto de casualidades, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Sí, todo pasando a la vez, ¿no? Uno aprendiendo de bancos centrales, de qué es el dinero, de cómo se forma, cómo llegamos a la existencia de bancos centrales. Y estaba averiguando sobre esto y conozco los foros y conozco Bitcoin Talk y conozco lo que es el mundo de Bitcoin en aquella época, ¿no? En donde todavía los FPGA para minar eran, este, mira, ¿puedo armar un RIG de tarjetas de video para minar Bitcoin? Y cuando hoy estamos ya pensando en ASIC y generaciones post-ASIC, en aquel momento estábamos hablando todavía de CPU mining. No, yo pienso que el CPU mining va a morir y lo que va a quedar es la minería a través de tarjetas de video. Ese año yo creo que los pools de minería no tendrían ni dos años de haber aparecido, quizás. Un año, dos años, por ahí en el 2012. Muy recién acababan. Sí, este, estaba justo en el punto post-Halloween, ¿ok? Se había reducido la recompensa del bloque de 50 a 25 y páginas web como 50VTC todavía existían para minar, ¿no? Y era así como, oh, mira, estos son pools de minería, qué loco. Recuerdo que probé varios, ¿no? Probé 50VTC, probé F2P, pool, un montón de pools buscando cuál era la que mejor pagara, ¿no? Y diferentes tipos de pagos, diferentes tipos de dinámicas, el paper share, paper, las end shares, un montón de cosas, y que en ese punto yo estaba súper emocionado, vuelto un experto, porque, claro, eso representaba ingresos. Entonces, había llegado por la parte de generar ingresos, de mira esto, es minería, guau, qué increíble. Estoy generando un dólar diario con la computadora encendida, qué fino. Son cosas así que eran, tipo, hey, esto pasa. Y en eso veo que el cable de corriente se derrite, porque estaba minando a 110 y realmente era demasiada corriente la que pasaba. El cable de corriente se derrite, me hace un arco en la fuente de poder de la computadora. Y yo digo, ¿qué está pasando acá y por qué está pasando esto? Empiezo a averiguar, empiezo a leer, empiezo a ver qué hay más allá de, mira, deja el programa corriendo y ve qué pasa. Empiezo a ver todo este mundo, toda esta dinámica en torno a lo que era Bitcoin, en torno a las discusiones en los foros, de qué pasaría cuando se redujera la minería, qué pasaría cuando se redujera la recompensa de bloques, si tenía sentido crear dinero fuera de bancos centrales, qué iban a ser los gobiernos, ¿sabes? Toda esta carga teórica que aún hoy es material de discusión. Toda esta carga teórica que hoy en día la gente todavía llega y discute, no, mira, si yo creo un Bitcoin que no sea Bitcoin, sino que tenga las características, pero le cambio. Y entonces empezabas a ver todas estas iteraciones que surgían en aquella época, ¿no? Surgía el merge mining, que tú podías minar Namecoin, podías hacer un montón de cosas, todavía no existía Litecoin, era así algo nuevo, muchas personalidades no existían, me acuerdo donde aparece en la escena Vitalik con Ethereum y era así como que, no, esto es un fraude, esto no puede ser, mira cómo se van a preminar para ellos un montón de cosas. Y era así, la discusión era, era una comunidad rica, ¿no? Y recuerdo que estoy un día en la parada de la universidad, hablando con una amiga, ¿no? Mira, ¿sabes esto? Me derritió la computadora y no sé qué, ¿sabes? Entonces en la universidad y un vecino se me acerca, un muchacho que, hola, estás hablando de Bitcoin, y yo, ¿qué? Sí. Me dice, ah, yo miné Bitcoin con mi CPU, cuando se minaba en CPU, y yo diciendo, bueno, yo llegué a tiempo, porque no sé, con GPU. Y este pana, que vive a dos cuadras de mi casa, me dice que minó Bitcoin en GPU, que minó como mil Bitcoins, y los tenía ahí guardados, solo por tener guardados, y me quedó así como, interesante. Y era de estas personalidades, hacía el estereotipo de computista, de súper introvertido, súper callado, que no llamaba la atención, que nadie le prestaba atención, y yo lo miraba así como mil Bitcoins. Y te estoy hablando de que Bitcoin era una cosa que costaba 7, 8 dólares, y yo decía 7 mil dólares. ¡Wow, qué montón de dinero! Increíble, ¿no? Creo que esa gente que dio el primer paso, bueno, por allá en los primeros tres años, podemos decir, 2009, 2010, 2011, es ese estereotipo de persona que tú dices, ¿no? Quizás el típico informático o cipher phone, como se autoderminan, y que están muy involucrados en el ecosistema, y en la informática, y en la computación, y dieron ese paso de que quizás le llegaron como a ti, algo así, y le llegó el programa en un foro, esa gente vive todo el día, y minaron en CPU, ¿no? Yo realmente no conozco, creo que no conozco a nadie que haya minado en CPU, así no ha hablado de nadie realmente. Fascinante, ¿no? Alguien, la gente de los primeros, ¿no? Me llama la atención porque en 2013 ya, conversamos de hacer presentaciones, recuerdo que en la ciudad de Valencia había un evento que se llamaba Refresh, que eran unas actualizaciones tecnológicas con una frecuencia mensual donde se reunía gente interdisciplinaria, que tuviera afán por tecnología, por música, por lo que fuese de vanguardia, por los movimientos nuevos, ¿no? Y podíamos hacer presentaciones cortas, de cualquier tipo, ¿no? Y recuerdo que para ese momento, con Jesús, hicimos una de las primeras presentaciones de Bitcoin, y la conversación era similar a las que se tienen todavía hoy, siete años después. Tipo, ¿quién paga los Bitcoin? Si no hay un banco central, ¿cómo tiene respaldo? ¿Qué le da garantía a la gente de que no va a perder su dinero si mete dinero en Bitcoin? Y es a través de él que yo me abro y empiezo a conocer gente, estaba relacionada en el medio. Más o menos en esa época empiezo a tratar con Randy, y empiezo a involucrarme con la organización Bitcoin Venezuela. Empezamos con las comunidades en Facebook, donde tuve la fortuna y desfortuna a la vez de ser administrador. Y era un grupo bastante dinámico. Era una comunidad bastante colaborativa, en donde casi siempre que alguien hiciera alguna pregunta ibas a conseguir respuestas. Porque era esa época en donde todo era nuevo, todo era interesante. No era ese lugar perverso, al menos en Venezuela, en donde había gente pescando, ¿no? Sí existían las estafas PONS, y me acuerdo que había un pool de minería, y estoy tratando de acordarme el nombre de hace par de semanas y no recuerdo cuál era, que pagaba los shares altísimos, como 4 o 5 veces lo que pagaba la competencia. Y era así como, no miren, ese pool que es un fraude, y era así como, yo vino, yo no compro, a mí no me importa. Claro, claro, claro. Mientras a mí me paguen por pechera, a mí no me interesa que hagan ellos con eso, ¿no? Y era increíble, porque pagaba muchísimo, pagaba muchísimo. Interesante que, o sea, en el 2013 hiciste esa presentación, en esa conferencia, ese festival ahí en Valencia, te involucraste más en la comunidad, y yo recuerdo haber estado en un grupo de Facebook, pero no, creo que nunca llegué a escribir, porque yo me involucré en el 2015, así muy sutilmente, me dijeron, únete a este grupo, pero después, para esa época hubo mucho sonido y ruido con el tema de las persecuciones, en el Venezuela régimen, y me salí, prácticamente no interactuaba nada en el grupo, o sea que, yo no tengo experiencia realmente así mucho con la comunidad de Venezuela, pero bueno, tú, sí, por lo que veo, ya fuiste uno de los pioneros, ¿no? Y en esa época, o sea, tuvieron, recuerdas, o tuviste la oportunidad de, se hicieron especies de, como meet-up, reuniones en otras ciudades, no sé, cuéntame algo de eso, porque no sé nada. Recuerdo que se hacía, se hablaba de hacer meet-ups en Barquisimeto, siempre fue una de las ciudades más sonadas, también Mérida, era una ciudad bastante sonada, con donde había bastante interés, Caracas, evidentemente, pero las reuniones, para hablar de Bitcoin en Valencia, eran bastante escasas, casi siempre estuvo dirigido dentro del ámbito universitario, dentro de la misma universidad de Carabó, recuerdo que un día, uno de mis compañeros de clase, Tulio, se me acerca y me dice, Daniel, y si hacemos charlas de estudiantes, y tú nos cuentas qué es Bitcoin, ¿no? Y, yo, dame, dame un arrojito. Ah, dale, tranquilo, no te preocupes. Sí, porque quizás, en esa área que estaba, era estudiante de economía, y, llevarlo a la academia, era interesante, ¿no? Como que, bueno, aparte de, de exponer, la narrativa, o la teoría detrás de Bitcoin, en su política monetaria, y todo lo que significa como, dinero digital descentralizado, sería, hubiese sido, me imagino, fue fascinante, si tuviste la oportunidad, de llevarlo a la academia. Sí, este, justo estaba con esta profesora, con la profesora Yosquira Cordero, y, organizamos una de estas presentaciones, ella, ella en ese momento era, la profesora de, de teoría y política monetaria, después fue nombrada directora de la economía, ¿no? y ella prestó, brindó mucho apoyo a esto, nos ayudó mucho con, con la promoción del evento entre profesores, entre alumnos, entre estudiantes, y recuerdo que esa primera presentación, fue orientada a esto, a Bitcoin, Y ella como profesora de economía, de, de política monetaria, entendía, sobre monedas, sobre dinero, y era, y era bastante interesante, la dinámica de la presentación, y me acuerdo que, incluso dentro de la misma academia, hasta hoy en día, habían posiciones divididas, por ejemplo, recuerdo uno de estos profesores, lumbreras de la universidad, que me decía, no, no hay ningún mercado real de bienes y servicios, que respalde eso, así que es muy probable que la gente termine perdiendo el dinero, y todo esto, y era así como, bueno, está bien, este, si no, no puedes ver valor a esto, yo lo respeto, pero desde un ámbito académico, por lo menos, yo lo escucharía, para saber de qué consiste, y qué se trata, y años después, no sé, la vida tuvo, así como, estas situaciones, en donde te vuelve a poner en, en la misma, en el mismo sitio, y era así como, mira, sigues con esto, porque yo estaba interesado, en escribir unos papers, y entonces podemos aprovechar, que yo tengo cierto nivel de influencia, más tu conocimiento, y hacemos algo en, en coautoría, y yo, claro, vamos a ver qué puede salir, vamos a ver, vamos a estudiar la colaboración, al final no salió nada, pero, era interesante ver, el cambio en la, en la postura, ¿no? El cambio en la postura, claro. Sí, yo creo que la academia, siempre tiene, una postura más, controversial, porque, bueno, como sabemos, Bitcoin, desmonta mucho, muchas nociones, muchas narrativas, o, muchos conceptos establecidos, más que todo, en este campo económico, establecidos por, por siglos, ¿no? Y, para la academia, es algo, no es fácil, si eres un, una persona, involucrada en la academia, y exponente, o, más que todo, un profesor que, que creo que es brillante, ¿no? Porque la capacidad de dudarse, y aceptar otras cosas, es parte de ser un buen, académico, o investigador, ¿no? Pero hay gente, que simplemente, no lo puede, aceptar al momento, creo, y en este caso, pues tú, tú lo viviste, y después tuviste la oportunidad, que la persona dijo, bueno, pero como que, yo pienso que, que aquí en Venezuela, o en muchos sitios del mundo, la academia falla, en que, las personas, piensan desde una posición de poder, ¿no? En vez de, de dudar, ¿no? O sea, en vez de, esto está interesante, vamos a, vamos a explorar, vamos a darle el beneficio, la duda, a ver qué consiste, ¿no? Sino que, y eso lo vemos, lo vemos mucho, de repente, en redes sociales, con economistas establecidos, de tradición, que de repente te dicen, no, Bitcoin es una estafa, y quien ponga su dinero en Bitcoin, se le va a quemar en las manos, como el dólar, y así como, mi pana, ¿en qué estás hablando? gente que, gente que de repente, tiene doctorados y maestrías en economía, y te dice cosas así, que hoy o en día uno los ve a posterior, y que de repente te dicen, no compren dólares, porque cuando venga la reunificación en Venezuela, quienes tengan dólares, se les van a quemar en las manos, y así como, tú en serio eres economista, hermano, o sea, está bien. Yo me acuerdo de esos comentarios, en particular con Venezuela, con el dólar, cuando hubo esa narrativa que surgió de la famosa unificación por allá, y muchos economistas, sí, con ese perfil que tú nombras, economistas de renombre, y que, bueno, se han hecho conocidos en unas jurisdicciones, en este caso de Venezuela, este, promovieron, o sea, promovieron o lo compartieron, pero de cierta forma, tienen influencia, porque, este, la gente los ve como, referencia, ¿no? Vamos a llamarlo. Exacto, como referencia. Y, y, y creo que, desde el punto de vista, o sea, yo la, yo soy ingeniero, y la academia para mí es como que, o sea, creo que es necesaria, pero, el motivo de la academia es enseñarte los principios básicos, para que tú tengas la capacidad de, dudar, de dudarte, y. Eso, y que tú busques el conocimiento. Exactamente, sí, es, es una forma, creo que dentro de lo que Bitcoin platea, y lo que nos trae Bitcoin, es como una forma de la descentralización, del conocimiento, creo que hoy en día, muchos, o sea, es costumbre, que externalizamos la, la verificación de, de las, de los hechos, y las narrativas que aceptamos, simplemente porque, validarlas por nosotros mismos, o dudárnoslas, de decir, ¿por qué esto es así? si lo está diciendo un economista de renombre, en el habla hispana, en Venezuela, y bueno, con diferentes cargos de posición, como tú dices, me encantó lo que dijiste, que hablan desde las posiciones de poder, sí, realmente, y la gente, pues simplemente, creo que es una naturaleza, es tan la naturaleza, ser eficiente, entonces, ah, ok, lo dijo esa persona, ah, chévere, lo acepto, de cierta forma, lo acepta totalmente, y no se lo duda, la gente confía y no verifica, y es increíble, porque con Bitcoin, aprendemos a pensar al revés, con Bitcoin, aprendemos a que si yo no lo verifico, no es verdad, o puedo dudar de que sea verdad, o nada es verdad, hasta que yo lo verifique por mí mismo, y eso es algo que viene, desde la escuela de economía, de economía austríaca, y es algo que, que estamos viendo, que por ejemplo, en este lado de, del hemisferio, solo vemos, este modelo de pensamiento, solo vemos este esquema, de economía, de economía basada, en la necesidad de instituciones, en la presencia de bancos, en que, en que, este, el modelo que iniciaron, la economía, fue un modelo que sirvió para trabajar, con éxito, que importa más lo macro, que lo micro, que mientras el, existe un estado, que pueda regular, las variables macroeconómicas, entonces la ecuación fundamental, va a estar bastante bien, y entonces, eso es lo que va a sacar, los países adelante, mientras que el enfoque austríaco, es un enfoque, más individual, más de soberanía, más de, más, más, más personalista, ok, es un enfoque que le confiere poder, al individuo, y este poder, es lo que te va a llevar, a, hacer cosas, ok, es lo que te va a llevar, a, el crecimiento económico, mientras los individuos, estén prosperando, la nación prospera, es una cosa de, de, de menos a más, ok, de menor a mayor, y este enfoque austríaco, que durante muchos años, eh, estuvo, eh, no voy a decir desprestigiado, estoy buscando la palabra, que encaje perfectamente, pero esto, como, engavetado, algo así, podría decir, fue un modelo engavetado, precisamente, porque no se contaba, con una tecnología, o con una capacidad tecnológica, una infraestructura tecnológica, que pudiera respaldar las nociones, que se, que, que se discutían, por, porque era realmente, ineficiente, ok, cuando tú, tú te basabas, en un modelo de precios, de transmisión de precios, el proceso de recopilar información, de cada uno de los agentes, era un proceso más, complejo, que sencillamente, tener una autoridad, que era la que fijaba la pauta, y fijaba, centralizada el proceso, de toma de decisión, entonces, cuando tú tienes ese proceso, así de toma de decisión, centralizado, en donde tú concentras recursos, en tratar, de que ese organismo, que tome decisiones, sea eficiente, en teoría, puedes hacer las cosas, que pasan, que va a haber, un desvirtuamiento, ok, en las funciones, porque tú no siempre vas a poder confiar, en que ese, juez, en que ese custodio, en que ese, eh, ente, que tú designas, para tomar decisiones, que son para el común, que son para el beneficio, de la sociedad, las vaya a tomar, pensando en realmente, qué es lo que más conviene, en la sociedad, entonces, esa toma de decisiones, esa, esa, esa asignación de recursos, muchas veces, obedece, motivos, personalísimos, o, o intereses propios, del, de la persona a cargo, de esa toma de decisiones, claro, si yo tengo que decidir, mira, este, voy a salvar, a 10 mil personas, o voy a hacer que mi grupo íntimo, de 10 amigos, esté bien, si yo, soy un ente, que es corruptible, probablemente, yo decida, que mis 10 amigos, esté bien, porque esas 10 mil otras personas, no sé quiénes son, no me interesa, claro, entonces, yo voy a, yo voy a dejar, que mi propia escala, que mi propia esfera, influya en mi proceso, de toma de decisiones, porque si es la naturaleza humana, entonces, cuando tú te pones a ver, esta clase de, de, de mecanismo, y como de repente, el surgimiento, de lo que es Bitcoin, como, la separación, de, del dinero, del Estado, de, de la creación del dinero, y la, la, la potestad, sobre el bienestar, sobre la riqueza, del, del Estado, sobre el individuo, tú te pones a ver, hey, esto tiene mucho más sentido, pero como sociedad, quizás, todavía no estamos listos para esto, porque, para hablar claro, que el dinero sea, potestad, que sea, un, un ente central, el Estado, el jefe, la tribu, el, el rey, el emperador, el que emita el dinero, el que diga, mira, esto es lo que se va a usar, para estar evitando hacer trueques, estas son las conchas, mira, son las conchas, de canguro rosado, que crecen en el patio de mi casa, las que vamos a utilizar, para cambiar con la otra tribu, porque yo soy el jefe, al que no le gusta lo mato, pues yo soy el que tiene las armas, y soy el que tiene la fuerza, esa es la figura, que desde nuestras sociedades tribales, se ha mantenido, e incluso, hay muchas personas, que colocan, en la invención del dinero, antes de la escritura, y que, y entonces, como, como civilización, que nuestra historia empieza, desde el punto, en que se hace la escritura, mucha gente dice, que la primera, los primeros jeroglifos, los primeros, los primeros, los primeros uniformes, la escritura cuneiforme, la escritura, en, en arcillas, en tabletas y bromas, lo que eran, eran registros, eran registros contables, ok, del estilo de, mira, tengo, 10 tarros de, de, aceite, y tengo 20 kilos, si eran las unidades de medida, evidentemente no, de uva, y tengo 40 toneladas de aceitunas, sabes, no sé, pero, era la forma de llevar control, y a partir de ahí, se desarrolla toda la escritura, y es donde empezamos, a tener sentido, como civilización, y entonces, pensar que hoy, es posible, una figura, una institución de dinero, en donde no participen, estados, en donde no participen, figuras de autoridad, en donde no participe nada, más allá que la interacción voluntaria, entre individuos, es algo que a mucha gente, le causa ruido, ok, y más aún, si tu formación, durante toda tu vida, ok, hasta llegar al punto, en donde tuviste tu cúspide, en tu avance académico, fue este tipo, en donde es necesario, un banco central, que regule los precios, porque la función, es el banco central, y te lo repiten, la función del banco central, es garantizar, la estabilidad de precios, dentro de la economía, y regular, la cantidad de dinero, en circulación, para que esto, entonces, te das cuenta que, hay mucha gente, que expresa, de su mismo, de su misma formación, sí, exactamente, sí, es fascinante, lo que acabas de comentar, porque a mí me fascina, es uno de los, que más me interesa, la historia del dinero, y en sí, cómo las civilizaciones, hemos tratado el dinero, ¿no? Lo de la historia, es fascinante, porque uno no se sabe, qué tan antiguo es el dinero, porque sencillamente, no se ha descubierto, una civilización tan antigua, que no haya tenido dinero, y que las primeras, no se sabe si la escritura, fue primero, pero lo que se sabe, que las primeras formas de escritura, fueron libros de registro, las primeras, la descentralización, es decir, interactuar persona a persona, es la forma intuitiva, de relacionarnos nosotros, los seres humanos, si vamos a esos, miles de años atrás, donde se descubrió, las primeras formas de dinero, pues la gente era trueque, ¿no? Sencillamente, y eso era, persona a persona, ¿no? Ya, bueno, se crearon las formas de dinero, para mejorar la transabilidad, y eliminar todas esas, esos, esos defectos del trueque, y, pero siguió siendo de una forma, descentralizada, yo creo que, por otro lado, la academia, pues como tú dices, sí, pues, un modelo, disruptivo, porque, el dinero, cambió, durante los últimos siglos, y nos, nos está llevando, yo, yo comento, o sea, una de mis nociones personales, es que, digo, que Bitcoin nos está llevando, a las bases, otra vez, es una forma de dinero, pero, en esta era, obvio, 2000 años, ¿no? Entonces, es digital, es digital, es su, su esencia, de funcionamiento, y de propiedades, criptografía, el algoritmo, eliminado, pero, su funcionalidad, y su teoría, en la que se creó, y se desarrolló, que es la, la interacción, peer to peer, y ser, como se lo llamaron, digital cash, o efectivo digital, es en la base, de las interacciones, personas, personas, sin la necesidad, de un ente central, como tú dices, lo que sucede, es que, siempre que hay, una concentración, de poder, ese punto, como se llama, es un único punto, de falla, y tú lo comentaste, es naturaleza, de los seres humanos, ser, buscar su propia, sí, ser confiados, buscamos nuestro propio beneficio, o, en este caso, si hay un ente central, un ente de coordinación, un banco central, siempre estás puesto, a un ataque, o a ser corrompido, así sencillamente, el bitco, es fascinante, porque, obvio, en estos días, que estaba pensando, y, me, le di otro approach, a ver cómo funciona, la minería, en este caso, o sea, cada minero, gana el derecho, a escribir la ley, el libro de registro, es como que, desde el punto de vista, de autoridad, la autoridad, es distribuida, aleatoriamente, cada cierto tiempo, pero no sabemos, a quién va a tener, el derecho, el próximo derecho, de decir, cuál es el, estado actual, de todo el ecosistema, y escribir la, verdad universal, del ecosistema, y validar todo, no se sabe, es aleatorio, entonces, es la maravilla, de los números, y, pero en cierta forma, es lo, lo descentralizado, ¿no? Y es totalmente, opuesto, a las nociones, desde el punto de vista, que tú nos comentas, economista, es muy opuesto, a lo que la academia, ha propuesto, los últimos años, pero en realidad, son las bases, las interacciones humanas, ¿no? Es una de las, cosas que yo veo. Sí, o sea, te das cuenta de que, eso, empiezas a caer por el agujero de conejo, por la madriguera de conejo, así tipo, Alicia, el país de las maravillas, y te das cuenta de que muchas de las cosas que te habían enseñado acerca del dinero, quizás no sean ciertas, o quizás en aquel punto eran, eran verdad, porque no podías conseguir algo mejor, ¿ok? Esto era lo que funcionaba hasta este estado, pero no necesariamente tiene por qué seguir funcionando, ahora tenemos esto, esto y esto, ¿ok? Y, y te das cuenta de que, por ejemplo, siempre me llama la atención el caso de Milton Friedman, Milton Friedman es economista estadounidense, Padre del mercado libre, ¿no? Se conoce como padre del monetarismo, ¿ok? Del monetarismo, ¿no? El monetarismo es una conducta de pensamiento económico, ¿ok? Que dice que los desequilibrios, en, en las dinámicas de las, de las, de las naciones, ¿ok? Se deben a que, o hay en algún momento mucho dinero, o en algún momento poco dinero, y que es la función de los bancos centrales, ¿ok? Regular la cantidad de dinero que está en circulación, para corregir, para anticipar lo que puedan ser los ciclos económicos, y corregir los desequilibrios de mercado, o sea, potenciar los periodos de, de, de bonanza, y disminuir los periodos de crisis. Ok. Lo interesante de Milton Friedman es que hacia finales de su carrera, ¿ok? él habla de que lo único que falta es este, este tipo de, y que pronto será inventado a través de internet, es un mecanismo que permita transferir fondos de A a B, y recibirlos de B a A, sin la presencia de un tercero de autoridad. Y tú te pones a leer esas declaraciones que hace hacia finales de los 90, y está describiendo exactamente cómo funciona Bitcoin. Y, y para mí no es casualidad, que un economista que haya pensado, que haya dedicado su vida y su carrera a estudiar el dinero, llegar a esta conclusión, de que necesitas, que se invente algo que permite este, esta transferencia de fondos, esta transferencia de dinero, sin banco, sin tercero, sin figura de autoridad, y que esto lo haga seguro. Ok. Porque eso era el siguiente paso evolutivo en, en toda nuestra dinámica de civilización en torno al dinero. Y, no sé, yo creo que él llegó a estar vivo para ver Bitcoin, no sé si lo habrá discutido, no sé si lo habrá podido conocer. Pero me parece, me parece increíble esto, ¿no? De que, siendo tú alguien dedicado al estudio, a la academia durante toda tu vida, hayas llegado a esta conclusión, y que eso sea lo que posiblemente tengamos hoy o en el futuro. Entonces, te das cuenta que, que, a lo mejor pudo haber visto, a toda esta corriente de economistas, de, que lo predecedieron, que hablaban acerca de libertades, que hablaban acerca de individuos, y que lo único que requerían, para que tuviese sentido y factibilidad, era que existiera este tipo de, de mecanismo, que permitiera transar, que permitiera enviar, y que aún así pudiera mantener valor, que pudiera mantener, eh, las propiedades de dinero, que fuera un dinero cada vez más fuerte. Entonces, empiezas a estudiar las concepciones, de repente, de la economía australica, sobre el dinero, sobre qué es el dinero suave, sobre qué es el dinero fuerte, sobre lo que son los principios, de escasez, de necesidad, y te das cuenta que, Bitcoin empieza a encajar, y a tomar fuerza, dentro de este movimiento, y no es casualidad, que la mayoría, de los economistas austríacos, que promovían, eh, de la corriente austríaca, que promovían, este, este, este clase de libertades, hoy en día, tengan como bandero Bitcoin, contra los economistas, de corte neoclásico tradicional, los economistas, de corte keynesiano, en donde, el, el corte neoclásico, hubo un libre mercado, pero con intervención del Estado, en cuanto al, al funcionamiento de instituciones, mientras que la economía keynesiana, aboga por la intervención del Estado, cada vez mayor, para corregir, cualquier desequilibrio, que pueda ocurrir a nivel macro, ah, mira, cae el empleo, entonces, en la ecuación, para balancear, aumento el gasto gubernamental, aumentan los niveles de ahorro, disminuyo inversión, entonces, modifico, este, por alguno de los variables, porque coincide el Estado, como un gran interventor, para poder corregir, pero no te dice, que una vez que ya se corrige, se vuelvan a los niveles iniciales, entonces, eso va creando, un efecto bola de nieve, en donde justifica, la necesidad de un Estado, cada vez más grande, con más, con mayores cuotas de poder, hoy en día, estamos viendo, que Estados, cada vez más grandes, con mayores cuotas de poder, cometen la mayor cantidad de abusos, y son justificados, entonces, te dicen, ah, no, mira, me tengo que quedar encerrado en mi casa, porque, me puedo contagiar, y entonces, estás sacrificando, tus libertades, estás sacrificando, tus derechos, porque llega alguien del Estado, y te dice, no, mira, te tienes que quedar encerrado en tu casa, y entonces, empieza a haber cifras de contagio, en donde la gente encerrada en sus casas, está bien, no se contagia, pero son cifras cada vez mayores, y entonces, tú estás diciendo, para que me quedo encerrado en mi casa, si esto no está funcionando, si esto no está haciendo nada, sencillamente, le estoy dando poder al Estado, pero no es casualidad, aquí en Venezuela, tú de repente ves que te llega, durante la cuarentena, la policía, y te cierra todos aquellos locales, que no le pagan, entonces, dices, mira, te creé un monstruo nuevo, lo mismo ocurría con la gasolina, si tú no le pagabas, durante los meses de la escasez, al funcionario, que estaba responsable de la bomba, entonces, no ibas a poder cargar gasolina nunca, entonces, empiezas a crear, mecanismos negros, mecanismos alternos, y paralelos, para que las personas puedan conseguir beneficio, y empiezas a crear distorsiones, a lo que es el desarrollo de la economía, es un tema, súper extenso. Sí, súper extenso, y creo, o sea, la concentración de poder, juntada a la política, y la economía, creo que es uno de los males, que tenemos, hoy en día, ¿no? y esa concentración de poder de pocos, sobre muchos, y que cada vez, pues, con las situaciones, en este caso, si hablamos, bueno, de una pandemia, pues, mucha gente la ha usado, muchos de ellos la han usado a su favor, para establecer más el poder, dice, o sea, la situación pasa, porque va a pasar, pero a veces las medidas que se toman, son permanentes, no hay una medida más permanente, que las que se llaman, que son medidas transitorias, las medidas transitorias, las medidas transitorias, que dicen los gobiernos. Bueno, si en Venezuela, en Venezuela tenemos un estado de excepción, y emergencia económica desde 2013, que cada vez, pasan, tres, seis meses, lo autoprorrogan, entonces, así como, yo recuerdo, en Venezuela, yo, bueno, soy ingeniero, y tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos de construcción, como gerente de proyectos, me acuerdo una vez, creo que eso fue hace, la vaguada allá en Mérida, en 2007, por allá, 2008, 2006, 2005, y se decretó estado de emergencia, bueno, sí, para acelerar la asignación de fondos típico, ¿no? y, y realmente, pues, simplemente, pues sí, se llegaron a hacer algunas obras, pero, asignando fondos, me acuerdo, cuando uno anticipó una obra, era un 30%, y después, iban asignando la más contravaluación, pasaron a asignar hasta el 80%, mucha gente, y mucha de esa gente que la asignaron el 80%, pues, las medidas transitorias de emergencia, siempre, el estado a veces son muy extremas, ¿no? Igual como, yo creo que una de las cosas que, a nivel mundial, igual aquí, en el Reino Unido, eh, los estados reaccionaron un poco tarde, con, con la pandemia, obvio, yo pienso que ellos, indistintamente sabían que lo que está sucediendo en China, si no, pues no sé qué, entonces, qué hacen los departamentos que, que ellos tienen, en los hoyos. De inteligencia, ¿no? Sí, de inteligencia. De inteligencia, si uno leía, más o menos, y, y sabía que podía venir, y yo recuerdo, hace ya, casi cuatro meses, tres meses, la última vez que tomé un, un bus aquí, y había mucha gente, venía a hora pico, ¿no? A hora seis, cinco de la tarde, venía de regreso a la casa, y ya estaba lo de la pandemia, y yo le, le comenté a mi, a mi, a mi esposa, que sabes, no me siento cómodo, porque lo de la pandemia, ya se, se, se expandió, ya salió de China, ya estaba en Italia, estaba, y yo dije, no, yo no vuelvo a tomar más buses hasta ahora, porque, en, estábamos todavía, en, en invierno, estamos, sí, estamos, estamos saliendo de invierno, y, me acuerdo de la imagen, el bus full de gente, los vidrios empañados, y yo dije, no, vale, yo no soy maniático, de las enfermedades, ni nada, ni hipocondríaco, ni nada, pero, bueno, busqué cuidarme, y yo estaba leyendo, bueno, pues, quizás uno de los dones que nos ha dado Bitcoin, de leer y verificar todo por nosotros mismos, había leído varias cosas, de, varios papers sobre, el, el COVID, y, había escuchado varios podcasts muy buenos, que, los mejores podcasts que, que escuché sobre el COVID, lo escuché, al comienzo, después, todo lo que salió, prácticamente, fueron basados en lo mismo, y pura desinformación, no escuché más, y, y tomamos las medidas, y, mi esposo y yo le digo, bueno, vamos a tomar ciertas medidas, quizás vamos a evitar a salir a las horas pico, salimos un poco, un pelo menos, sí, tomamos las primeras medidas, recuerdo, y al mes, casi a las seis semanas, porque aquí reaccionó el gobierno, ¿no? Y yo digo, wow, no sé, yo con una computadora, con internet, tengo acceso a miles de documentos, no, y bueno, y vienen típicos, cuando reaccionan tarde, vienen las medidas, extremas, ¿no? Y cuando son las medidas extremas, pues, wow, y, pues, hacen más daño al común, ¿no? Al común, porque vienen con, con más fuerza, entonces, y, pero bueno, ellos son los que deciden, ¿no? La concentración del poder de muchos, de pocos sobre muchos, más de lo mismo, creo que eso es una de las cosas que desde la arquitectura de funcionamiento de Bitcoin, en general, que las sociedades funcionan con confianza, ¿no? Y simplemente creo que es una arquitectura que nos da una nueva forma de establecer la confianza, ¿no? Establecer cualquier aplicación de la confianza, y creo que en arquitecturas que nos trae Bitcoin, pues, puede encontrar una, una nueva forma, ¿no? Bitcoin es como una, es una herramienta de, es ingeniería social, porque yo digo, es una red, es una moneda, es tecnología, bueno, es avances tecnológicos, bueno, aplicación de, de, de ciertas tecnologías, pero en realidad, como la aplicabilidad de la sociedad, donde tú dices, o sea, el individuo más común, ¿ves? Dice, creo que esa forma de, de proveer un nuevo sistema de, que establece la confianza de forma descentralizada, y que la confianza, para mí es como, la confianza es un medio para lograr justicia, es algo que, que es fascinante, quizás desde el punto de vista global, económico, político, ¿no? No sé, para agregar algo, todo lo que has comentado, has comentado cosas fascinantes, desde el punto de vista, pues, más económico, desde el punto de vista de la academia, pero, de la academia que, en, en la buena práctica, ¿no? Que tiene conocimientos para dudar, y, y, y admirar las cosas que vienen. Una cosa, lo que con el dinero es que, mucha gente desconoce, que el dinero en sí, es un, un arte, un artefacto tecnológico de la civilización, y durante la evolución de nuestras civilizaciones, hemos creado muchas nuevas formas de dinero, en muchas, y de distintas formas, ¿no? Y simplemente, Bitcoin es, una innovación en dinero, bueno, y en este caso, pues, no hay físico, es centralizado, quizá, la, la representación más típica de dinero que conocemos, pues, es una moneda, pues, la moneda, es, bueno, un, un, algo de metal, circular, con el sello de la casa emisora, y con alguno, una metadata, unos mensajes, del Estado-Nación, pero, eh, al hablar de dinero, pues, simplemente, es un sistema de representación de valor, que usamos para adquirir bienes de servicio, simplemente, Bitcoin, es una, es una innovación, ¿no? Entonces, que hoy, yo digo, a veces me contradí, o sea, cuando empiezo a pensar en los economistas, y yo digo, wow, pero, ¿por qué no pueden, si, si conocen, qué es el dinero, y qué era, durante la evolución de las civilizaciones, ha habido muchas formas de dinero, cuando comentaste tú, una de las formas más clásicas fue el trigo, por allá en la Mesopotamia, usaban las silas de trigo, para, para pagarle a la gente, bueno, las conchas de mar, y por qué eran las conchas de mar, los sitios, porque bueno, quizás era una montaña, y no había playa cerca, y llevaron para allá conchas de mar, eran escasas, ¿no? El transporte, había terreno físico por medio para allá, las piedras de ray, es un ejemplo, wow, las piedras de ray de la isla de Yap, de la Polinesia, para mí es un ejemplo, fascinante, me encanta esa historia, porque la capacidad de que esa sociedad, creó un sistema de confianza, grabado mentalmente, o sea, las piedras están todas puestas, este es mi vecindario, todas las piedras están puestas, en el parque, y todo el mundo sabe, que la piedra, esta, que tiene estas características, quizás es de, un metro de diámetro, pesa una tonel, pesa tantas toneladas, esa es de Daniel, y toda la comunidad lo sabe, y la, el libro de registro, es en la mente de cada uno, y se llega a un acuerdo, el consenso, o sea, esa es la piedra de Daniel, ok, chévere, la otra que está allí, es la piedra de, de Aníbal, que es, de media tonelada, quizás de medio, de 50 centímetros de diámetro, y es de ahí, entonces, Aníbal iba a comprar, una casa, la iba a cambiar con Aníbal, solamente le, le comentaba a toda la comunidad, esa piedra ahora, yo se la estoy dando a Daniel, porque Daniel, me vendió, no sé, una cosecha entera, y la piedra permanecía allí mismo, no se movía, y la ley, el libro de registro, era un consenso, acuerdo de que toda la gente, había un ejemplo maravilloso, porque esas piedras, eran de la isla de Yap, pero eran construidas en otra isla, entonces, que era donde estaba el silice, que las usaba, ¿no? para, entonces yo siempre digo, la prueba de trabajo es, el esfuerzo, era esculpir las piedras, ¿no? Esculpir las piedras, las llevaban en canoa, eran cientos, cientos de kilómetros, hacia la isla de Yap, ahí la usaban, y hay, hechos registrados, de que alguna vez, la canoa se volteó, se perdió la piedra, que traían, y sin embargo, la isla de Yap, de una manera justa, y simbólica, le dijo, bueno, esa piedra, era la que, la que Daniel construyó, pero él la perdió, pero está en el fondo de mar, y la piedra seguía teniendo valor, la seguían transando, eso es fascinante, y, y, bueno, yo no soy economista, pero soy curioso, y Bitcoin me llevó a leer esas cosas, ¿no? Las formas de dinero, si yo, de los papers de dinero, más interesantes a veces son escritos por el banco, el banco de Inglaterra tiene muy buenos papers, ¿no? Y cuando uno, y ellos lo dicen, ¿no? y quizás que a veces encuentro contradictorio, y digo, bueno, ¿y por qué los economistas no se dudan? Si en realidad, pues, el dinero es un artefacto creado por las sociedades, pues, en realidad nos llevó, crea una ilusión compartida, porque llegamos a un acuerdo de que, de que por lo menos el dólar, creemos en el dólar, pues, y todo el mundo lo usa, la confianza es la moneda más expandida a nivel mundial, y lo usa, a mí me parece un dato muy curioso, los talibanes tumbaron las torres gemelas, pero usaban el dólar, ¿no? Entonces, lo interesante, por ejemplo, con el dólar, es que incluso hoy, tú ves personas que te dicen, no, porque los dólares tienen respaldo en los lingotes de oro que están en el Fort Knox, y hay muchas personas que siguen pensando que el dinero que, el dinero Estado, tiene respaldo, o sea, que el dinero Estado tiene un respaldo físico, un bien tangible, un commodity que lo sustenta, y entonces, si el fuerte Knox no produce más lingotes de oro, entonces la Reserva Federal no puede emitir más dólares, y es así como, para 2020, agarra tu teléfono, y ve qué haces con eso, y investiga sobre el dinero, o sea, y es así tal cual, yo te lo puedo explicar, pero no lo puedo entender por ti, si tú no, si tú no haces las cosas, si tú no, porque entonces, tú les dices, yo tengo por ejemplo tíos que, wow, prefiero hablarle a la pared, y estoy seguro que la pared entiende, ¿no? Que tú les dices, el dólar no tiene respaldo físico, claro que sí, está bien, bendición tío, chao, no vas a perder, es así como, el meme psíquico, maestro, ¿cuál es el secreto de la paz? No discutir con estúpidos, no estoy de acuerdo con eso, tienes razón hijo, es mágico, es verdad, o sea, tú le dices a la gente, y la gente no te cree, yo no estoy perdiendo mi tiempo, y es, y entonces empiezas a entender de repente el mensaje, de este estilo, o sea, no tengo tiempo de entender, de explicártelo, no tengo tiempo de convencerte, tú no me vas a mí, tú no me vas a ver a mí diciéndote, no, no compres, vaya y haga lo que le dé la gana con su dinero, mientras no me afecte a mí, y cuando salga con las tablas en la cabeza, no te voy a decirte lo dije, eso lo va a pensar, pero ya es tu problema. Hay nociones básicas que tienen que ser conocidas, realmente, como que la gente tiene que saber que, básico, que el dinero ya no es respaldado por un comodito, por un metal precioso, eso es algo que yo considero que, es básico cultura, que debería ser, educación primaria, porque, bueno, es normal, ¿por qué a la gente, por qué no nos enseñaron, sobre dinero en la escuela, ¿no? ¿Por qué no nos enseñaron, cómo funciona un sistema monetario básico, sino, si desde pequeños, en la escuela nosotros, yo era fascinante de los álbumes, ¿no? Y siempre que empecé a estudiar, que empecé a estudiar el dinero, hace cuatro años, leyendo, gracias a Bitcoin, gracias a Bitcoin, este, y yo voy atrás, y me acuerdo, específicamente, en 1986, yo llené el álbum de Maradona, de México, 86, y me acuerdo que llené el álbum, el primero que salió, y después vinieron los Panini, que fue una revolución tecnológica, era como el Bitcoin, porque eran los autodesivos, antes, yo, el que llené, era típico, bueno, el típico papel, que no era sintético, como los cromos de periodo, del típico papel ese de periódico, algo así, papel revista, si abrías mal el sobre, se dañaba el cromo, y, y con mi barritas, bueno, si mi papá me compraba la barrita de goma, era fascinante, si no conmigo, tarro de elefante, y que al otro, por el otro lado, se quedaba todo húmedo, me acuerdo que llené el álbum, iba a sitios a cambiar los cromos, y por lo menos Maradona, valía todo el equipo de Camerún, o algo así, porque, o sea, los cromos, no hay fungibilidad, los cromos, no son fungibles, pero, pero era dinero prácticamente, y me acuerdo que después, cuando llegó el Panini, yo dije, bueno, ¿qué hago con este álbum? No tenía plata, mi mamá me dijo, no, ya usted llena un álbum, yo no le voy a dar plata ahora, que llena otro álbum, voy a ver qué hace, bueno, fui y vendí el álbum, el otro lo vendí, cromo por cromo, pude despegar uno, después lo vendí completo, y llené el Panini, pero simplemente, lo que te quiero decir, es que, no nos enseña dinero, y yo, uno leyendo, uno va atrás, y prácticamente uno, ese ejemplo de cambiar cromos, yo decía, uno vale a 10, y yo, cuando, empecé a leer la fungibilidad, del dinero, y fue el primer ejemplo, mi memoria es algo loca, yo me recuerdo muchas cosas, y yo, wow, eso era, los cromos, no son fungibles, o sea, y creo que son cosas básicas, igual en el colegio, pues uno intercambia, ahorita estarán cambiando, no sé, cromos de, 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 no sé, Pikachu, yo, lo que están viendo, lo echamos hoy en día, pero, es dinero, y porque esas cosas, la academia básica, vamos a llamarlo así, no nos las enseña, el mismo sistema, como que, hizo del dinero, un tabú, ¿no? lo encapsuló, así, y, ok, ahí estás, hola Dani, creo que, fuiste, oh, you're back, sí, internet, perfecto, no, no, pero bien, estás ahí, no, fue, fue demasiado rápido, este, y, y bueno, sí, no, pero brinca, fue muy rápido, o sea, no, ni se, te fuiste, volviste inmediatamente, pero, sí, creo que son cosas que, en el caso que, yo considero que, enseñar a los chamos, básicos sobre dinero, bueno, el monopolio, y, así, sencillo, y, ni siquiera a los, a los chamos, no, porque tú de repente empiezas a ver, o sea, yo, yo tengo tiempo en, en el ecosistema, y he visto, figuras alzarse, y figuras, estrellarse, ¿no? Este, personalidades que, de repente, hoy no existen, eran los, los santos de aquella época, ¿no? Y era, y era, y era bastante interesante, porque, al final nadie, imprescindible, ¿no? De repente, tú ves a Charlie Lee, cuando crea Litecoin, que te lo, que te lo vendía como si fuese la plata, y Bitcoin el oro, era así como, si Bitcoin es oro digital, Litecoin es plata digital, y, en 2017, publica que vendió, todas sus posiciones de Litecoin, para, no incurrir en un conflicto de intereses, claro, el conflicto de intereses, era con su bolsillo, ¿no? Él vende todo su, su stash, y de repente, Litecoin se desploma, ¿no? Que solamente es justo, después que él vende, entonces, es interesante, Porque, el tweet está por ahí, yo lo retuiteo varias veces, pero lo encontré, y es fascinante, el tipo de venderte a 300, y, yo creé esto, yo creé esto, y no lo, no lo tengo, ¿qué mensaje estás transmitiendo? ¿Entiendes? Oh, mira, esto es tan bueno, que yo no lo tengo, y los vendí todos, y los cambié todos por dólares, entonces, wow, es, 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 es fascinante, de cómo funcionan las cosas, pero, a lo que iba es, que Bitcoin surge, como una alternativa, al dinero centralizado, por bancos, ¿no? ¿Ok? Surge como una alternativa, al banco central, surge como una alternativa, al, 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 al hecho de, de verificar, ¿no? De, de no confiar, y de repente, estamos viendo, que en esta revolución cripto, empezamos a crear nuevas figuras de dinero, otra vez centralizado, empezamos a tratar de hacer creer, que dinero creado por exchange, o tokens creados por exchange, son igual de válidos, y van a tener muchísimo éxito, porque un exchange los respalda, así que vamos a ver luego, token creados por bancos comerciales, token creados por bancos de inversión, vamos a ver un JP Morgan coin, vamos a ver un banco, un banco de Venezuela coin, porque ya estamos viendo exchange, que son sujetos a regulaciones, porque operan en un espacio físico, y transan con dinero, ajeno, que, que son sujetos a regulaciones, entonces te dicen, no, porque, que tu Bitcoin, pueden venir manchados, y puedes estar sucios, de dinero de narcotráfico, cuando el 80% de los dólares, en circulación, tienen trazas de cocaína, entonces, es increíble, del dólar físico en circulación, el dólar billete en circulación, tiene trazas de cocaína, tú me vas a hablar, de que el dinero es malo, porque alguien malo, lo utiliza, el dinero es ajeno a eso, exactamente, las personas, que utilizan mal el dinero, si son personas malas, pero entonces, tú no, tú no prohíbes el medio, tú prohíbes la acción, del individuo, ok, no, mira que, Bitcoin se usa, para pagar, eh, pornografía infantil, y el dólar en efectivo, o el dólar electrónico, o las diamantes, o cualquier otra especie, no se va a usar, para pagar pornografía infantil, en realidad, Daniel, te voy a decir algo aquí, disculpe que te interrumpa, porque, en realidad, que los criminales, o que la gente, use el dinero, para hacer, perpetuar acciones criminales, contra otros, eso, eh, es como una aseveración, de que es dinero, ¿me entiendes? Porque lo usa todo el mundo, porque estamos, si no valiera, no lo usa, si no valiera, no lo usa, y los criminales, operan en una relación, de beneficio, riesgo, altamente, riesgo, o sea, alta, muy cerrada, muy alta, y por el contrario, los criminales, siempre son los que adoptan, primeramente, las tecnologías, dice, y este, por ejemplo, en el, los, los criminales, quizás, cuando salieron los zapatos deportivos, fueron los primeros que usaban, para correr después, de los policías, los carros, cuando, en la época de, no sé, de Al Capone, todos tenían carros, para huir, y las, las primeras metrallas, armas, de repetidoras, fueron usadas, por los criminales, esas son cosas, que la gente, o sea, la herramienta no es el crimen, la gente comete crímenes, la tecnología, y la, un martillo, tú puedes construir mil casas, en un saludo, para construir, casas, y, y quizás, y con un martillo, le puedes partir la cabeza a alguien, entonces, que es lo malo, el martillo, no, el, lo malo es la acción, y entonces, muchas personas, aún piensan esto, o sea, de repente, tú los ves defendiendo proyectos, porque son, las personas detrás de los proyectos, quienes le pagan, por sus cuentas, quienes le pagan, por su, por su, por sus facturas, quienes le pagan, por su servicio, pero al final, el proyecto, tú, cuando lo estudias en frío, no tienen una propuesta de valor, realmente, y, y, y muchísimos de los exchanges, que hoy, hoy en día usan su moneda, te dicen, no, porque permitimos que mi exchange coin, puedas transar bolívares, y esos bolívares, los envías, este, a Colombia, porque en Colombia, también funciona mi exchange coin, y realmente no, no tienen una propuesta nueva, no tienen un, un mecanismo, que, que otorgue calidad de vida al usuario, es sencillamente añadir fricción en un proceso, y volver a ser dependiente, de la figura central, de la figura de autoridad, cuando tú lo que buscas, es romper este esquema, y crear una separación, dinero individuo, de repente empiezas a ver proyectos, y estos días vi un tweet bastante interesante, acerca de alguien, en LinkedIn, que lo habían contactado, para un proyecto, y, y se pone a hacer la, la, la diligencia, ¿no? Y dice, mira, el CEO de este proyecto, creó hace tantos años tal proyecto, que lanzaron un ICO, y recibieron financiamiento, y el proyecto solo tiene una contribución en el GitHub, una, o sea, es un proyecto en blanco, es un proyecto que lo único que hizo fue, es estudiar un equipo de mercado, para hacer una, una propuesta de lanzamiento, y desaparecer, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la gente que creó el Petro, que ahora se venden, como, como los pobrecitos desvalidos, que yo quise crear un caballo de Troya, para salvar la, la economía de mi país, y cuando, cuando me presenta a mí, su proyecto anterior, que se llamaba, eh, eh, no recuerdo el nombre del proyecto, no, no importa, pero era un mentor, era un mentor de inversión, Inbot, se llama el proyecto, ok, de estas, que lo desaparecieron de internet completamente, aquí estás, aquí estás, que crea un proyecto que se llamaba Inbot, y que ahora la página web, tú la ves y está en blanco, porque no hay nada, eliminaron la parte del team, dicen que el ICO viene en enero, y no sé qué, de que era un mentor de inversión, que con redes neuronales, y deep learning, y inteligencia artificial, y estudio de mercado, iba a ser, que pudieras invertir todo tu dinero, y trataron de quitar todo de internet, todo de internet. Claro, es que, en este caso particular, esa persona, yo estuve leyendo algo, y bueno, sí, porque la, Mario, los influencers, los personalidades, del criptoespacio, él habla, en los sajones, en Estados Unidos, lo, lo entrevistaron, y se vendió así, como un caballo de Troya, pero, en realidad, baja la historia, y, el padre es un, un estafador, en un banco en República Dominicana, trabajó con él, o sea, yo no culpo a nadie, ni nada, pero, tampoco podemos ser tan descarados, para, aceptar las falsas narrativas, de la gente que, que en realidad, pues, tomó una mal decisión, en un momento, sí, Petro, y no, no vas a cambiar una narrativa, decir que te querías convertir, en el liberador, de los venezolanos, para ofrecerle, una herramienta, para poder transar libremente, y, y colaborar, y a la vez, era una herramienta del régimen, o sea, hay que tener un poco de, de sentido común, ¿no? Y es eso mismo, ¿no? O sea, se vende como, un mentor de inversión, el que iba a hacer, valer tu dinero, porque, wow, nuestro sistema de inteligencia artificial, es, es, lo mejor que existe, y el día que yo me reúno, con el equipo, el que menos título tenía, tenía una maestría, en finanzas, en el día de esa, y era así como, wow, ¿sabes? Eso es el tope, para muchísima gente acá, claro, y, te vas a prestar para eso, ¿sabes? ¿Dónde está tu maestría en finanzas? ¿En llenarte los bolsillos de plata? ¿Qué proyecto estás respaldando? Porque, cinco meses después de presentar ese proyecto, seis meses después de presentar ese proyecto, aparece Mostrando Petro. Entonces, es, es, es lo que te digo, ¿sabes? Es, es sencillamente, capitalizar la ignorancia, de la gente que, menos privilegiada, porque llega después de ti, en lugar de adicarte a enseñarlo, y eso me parece que es súper desreal, y es de las peores actitudes que tú puedes tener en contra de las más personas, porque está muy bien que tú tengas beneficio de la actividad económica que estás realizando, pero ¿qué pasa cuando ese beneficio es a expensas de un tercero? O sea, de aprovecharte que el tercero está desprotegido ante ti, porque eso es lo que estás haciendo, estás basándote en una posición de autoridad, estás utilizando una posición de influencia, mostrando un equipo de, de personas que están supuestamente capacitadas para hacer la tarea que estás llevando a cabo, y cuando reúnes dinero en inversiones privadas, el proyecto mágicamente desaparece, y de repente tú apareces viviendo en Estados Unidos, diciendo, soy un perseguido, por favor denme asilo político, cuando en verdad tus intenciones fueron claras desde el día uno, y entonces vuelves a repetir tu esquema de fraude, pero con víctimas en otro territorio que no saben nada de ti, y piensan de ti lo que tú les cuentas. Claro. Entonces eso me parece que es ultra desleal. No, es muy desleal y totalmente inmoral, y falta de ética totalmente. Yo creo que una de las cosas, o sea, yo sé, usamos la academia, nos formamos en academia, tenemos títulos, pero realmente yo siempre tengo algo en mente, si tú no, tú puedes tener el título que quieras, los PhD que quieras, los mayistas, si tú no tienes ética, moral, o no tratas al otro con el debido respeto, como tú esperas ser tratado, o sea, que tengas un trato asimétrico totalmente, o sea, como tú tratas al otro, tienes que prever que tú, es como tú quieres ser tratado, tú puedes ser asimétrico, si tú vas a crear una herramienta para el otro, pues, ponte en el lugar del otro, ¿no? Y en este caso, una herramienta creada desde una posición de confianza, de poder, con un régimen, un instrumento del régimen, prácticamente, totalmente fuera de lugar, sí, y después vendes las narrativas en territorios ajenos, en territorios fuera del país, para, bueno, más de lo mismo, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, este, bueno, Dani, ¿qué, vamos a hablar de otra cosa? Vamos a hablar, vamos a volver un poco a Bitcoin, cuéntanos si tienes alguna anécdota, aparte de que se te, prácticamente se te quemara la computadora en el 2012, este, alguna otra anécdota, no sé, dentro del ecosistema, y cuéntanos si estás, si trabajas en el, estás involucrado en algún proyecto, en Bitcoin, algo relacionado, no sé. Sí, eso, entre 2014, me separo un poco del ecosistema, ¿no? Empiezo a explorar proyectos personales, ¿no? Empiezo a trabajar en Caracas, y es más o menos en abril de 2015, en que, en que, me contactan, ¿no? Desde SurBitcoin, que tenía desde noviembre mostrándose como, como un nuevo exchange que iba a funcionar en Venezuela, pero dentro de la comunidad de Venezuela, nadie conocía al grupo, ¿no? Nadie conocía a las personas que lo promovían. Me acuerdo de, de, de ver los posts, ¿no? De, de Rodrigo, de Kevin, en redes sociales, ofreciendo a los primeros 100 que se registraran en el exchange, la posibilidad de tener un fondo de prueba para probar la, las características del exchange, y me acuerdo que en ese punto había mucha fricción, este, Rodrigo no, no, no entendía muy bien de, de lo que era español, eh, dentro de la comunidad de Bitcoin Venezuela era un grupo bastante cerrado, en ese punto no había ningún exchange que permitiera la, la, la posibilidad de transitar bolívares, eh, local Bitcoin era, ni siquiera era zonado, tenía, eh, muy poca presencia en, en redes de Venezuela, para ese punto la forma de, de adquirir Bitcoin era directamente a alguien que tuviera Bitcoin, no había forma de contactarse, más allá del tráfico de reputación a través de Facebook, y en el grupo me acuerdo que la gente creaba páginas personales, tipo, grupo de respaldo, de, fulano de tal, de transacciones de Bitcoin, y era así como, ok, vamos a, a, a meterlo dentro de, del grupo y, claro, eso también para estafas, porque te creaban perfiles falsos que se daban reputación y creaban un esquema ponzi de estafa, en donde, este, compraban Bitcoin una, dos, tres veces sin necesidad de, de, de un tercero que hiciera scroll, y cuando la persona por fin confiaba a los estafas, y eso era el típico de todos los días, reportes de, no le compren a tal tipo que estafó, no le compren a tal tipo que hizo mal, y un montón de cosas horribles que pasaban, ¿no? pero ya en, en 2015, empiezo a prestar servicio de asesoría dentro de Surbitcoin, dentro del exchange, en cómo mejorar los procesos internos, ¿no? en cómo mejorar la seguridad, cómo mejorar la rapidez, cómo mejorar la, eh, la, las funciones, las cosas que se iban a hacer, ¿no? Y era bastante, bastante, dinámico, el sentido que, eh, durante el tiempo que estuve involucrado con el proyecto de Surbitcoin, pasaron un montón de cosas, ¿no? Recuerdo mucho que, eh, debido a la novedad de las páginas, y a la, y a la debilidad de las transacciones, de la, de los bancos de Venezuela, en cuanto a las transacciones, muchas personas trataron de hacer estafas ponzi, ¿no? Uno de los que, de los que más, eh, estuvo, fue, me acuerdo, se llamaba licenciada Cindy Espinosa, pero todas sus comunicaciones decían licenciada, ¿no? Era así como, yo soy licenciada y después persona. Y era interesante porque tú veías que era un perfil netamente un estafador, lo que los estafadores no sabían es que nosotros teníamos dentro del, del, del admin panel del, del exchange, la posibilidad de ver cuántos IP compartían qué cuentas. Y entonces era una cuenta, era una cuenta que se accedía desde cuatro o cinco IPs. Y que en, en situaciones de, eh, perdón, era, era un IP que accedía cuatro o cinco cuentas. cuatro o cinco cuentas. Ok. Ok. Que dentro de condiciones normales de Venezuela, es normal. Y me acuerdo que cuando discutía con el staff, eh, de, de, de responsables de implementar medidas de seguridad en la plataforma, era así como, esta persona, esta IP usa dos cuentas. Y yo, ella va, en Venezuela es normal que muchas personas compartan computadoras. Hay mucha gente que no tiene las medidas de seguridad básicas requeridas de, no abras algo donde mantienes dinero en un cibercafé, por ejemplo. Eso no le importa a la gente. La gente va aquí y que, ah, mira, mi clave es 40, 23. Y te lo gritan a todos vientos y tú dices, Dios, que estás haciendo de tu seguridad. Y es que la gente te pareciera no importarle, ¿no? Y, recuerdo que cuando empezamos a ver que ya eran múltiples cuentas dentro de un mismo IP, y que el banco bloqueó los fondos de una transacción porque lo cantaron fraude, fue así como momento de, hey, vamos a revisar y vamos a ver qué pasa. Empezamos a desenredar esto y descubrimos que efectivamente era una empresa, fantasma y no existía, que clonaba los datos de la compañía y el RIF de la compañía y le incorporaba viaje y turismo. ¿Ok? Pero como dentro del nombre del banco, viaje y turismo no cabía, las personas no tomaban la diligencia, no se tomaban el trabajo de investigar a quienes transferían. Entonces, era alguien que a través de Instagram montaba una agencia de viajes, ¿ok? En donde con cuentas bots decía que muy bien, agradecido por el servicio, todo funciona, y se compraba reputación, y se compraba likes, se compraba seguidor, y de repente un boleto aéreo que costaba 1.500 dólares Caracas Madrid, se lo vendían en 600 dólares Caracas Madrid. Y las personas llegaban y transferían cualquier cantidad de dinero para comprar un boleto aéreo para dentro de 4 o 5 meses. Y dentro de 4 o 5 meses, cuando se presentaban en la aerolínea, señor, su boleto no es válido. Y entonces, era una estafa muy bien pensada, porque jugaba además con la necesidad de las personas, con el tiempo de las personas. Porque dentro de 4 meses, ¿a quién le vas a reclamar si a ellos no están? Entonces, la estafa se cae, porque alguien fue a la aerolínea a pedir el sello del pasaje para pedir el cupo de viajeros. Y alguien dice, epa, yo no te vendí estos pasajes, estos pasajes no son míos. Porque la gente le entregaban un pasaje, un tracking, y los datos que dentro del exchange se pedían para verificar la identidad de las personas, los estafadores se los pedían a los clientes. Y entonces, las cuentas creadas, tenían los datos reales, los videos de verificación reales, y todas las cosas de que voy a decir reales de las víctimas. Entonces, tú viajas a las cuentas, estoy haciendo este video para, este, sur Bitcoin, para comprar Bitcoin. ¿Y por qué haces este video diciendo Bitcoin? No, porque eso es lo que me dijeron en la aerolínea para tener acceso a la tarifa especial del boleto de 600 dólares. Wow. ¿Y no te pareció sospechoso que dijeras que estabas haciendo un video para comprar Bitcoin cuando compraste realmente pasaje aéreo? Sí, pero me dijeron que esa era la frase que yo tenía que decir para que me dieran el descuento en el precio del boleto. Y las personas gritaban, por favor, estáfame, toma mi dinero. Porque ya con esos videos, era un KYC bastante bueno. Claro. Tremendo esquema, ¿no? Era todo un esquema. Claro, yo tenía la cédula, tenía RIF, tenía boletos, el dinero venía de la cuenta del cliente, tenía un video del cliente mostrando sus datos y sus documentos a la cámara, en donde me decía todo esto. Y entonces, era a todas luces una cuenta real. Claro. Increíble. Bueno. Increíble. Mira, yo tuve cuenta Surbitcoin, pero nunca la llegué a usar, no me acuerdo, a veces metía, en esa época yo estaba minando, pero, 2015 sí, pero nunca trancé nada. Y, Surbitcoin funcionaba con un mecanismo escrow, ¿eran ustedes? ¿O cómo era la funcionalidad de cada transabilidad? Sí, Surbitcoin, la novedad que introdujo en esa época fue ser un exchange de libros de órdenes abiertos, ¿no? Ok. Me acuerdo, sí, ya me acordé. Y el exchange, eso se hacía para salvaguardar la identidad de los usuarios. A nivel de panel administrativo, se tenía acceso a los usuarios, pero a nivel de usuarios, lo único que se podía ver entre ellos era el nombre, el seudónimo. Entonces, esto prevenía de repente que, mira, le estoy comprando a Aníbal Santaella, averíguate quién es ese tipo, para ver qué más tiene. Ah, mira, Aníbal Santaella ha vendido 50 Bitcoin esta semana, vamos a ver qué más tiene por ahí. ¿Sabes? Era sencillamente mecanismo de protección a las identidades de los usuarios. Nosotros, dentro de Surbitcoin, recaudábamos a nivel central toda esta clase de data, ok, y esa data se mantenía encriptada a nivel de servidor, que es de forma tal, que solo las personas con acceso pudieran tener acceso, al punto tal que, en el caso, me acuerdo de la competencia en esa época, este, ¿Era vitinca? Sí, bueno, nunca llegó a ser competencia, ellos competían con nosotros, pero no fueron competencia. No fueron competencia. Y recuerdo un punto en que, tuvieron una filtración, la filtración de datos, tenían un montón de, tenían toda su data sensible de usuarios, autentificaciones de usuarios, de documentos de usuarios, en una carpeta sin password, en root del servidor. Y fue así como, eso se filtró, hubo un poco de gente que descargó la base de datos, y volvió a pasar de nuevo en Argentina, cuando tuvieron presencia en Argentina, y un montón de cosas complicadísimas con ellos, ¿no? Pero bueno. Y mira, su Bitcoin, su Bitcoin estuvo, par de años, ¿o cuánto duró? Mira, su Bitcoin comienza en 2014, y termina en 2017. Termina en 2017, porque en ese punto, la orden, a principios de 2017, de bancos, fue cerrar, cerrar cualquier cuenta, cerrar cualquier, eh, empresa que tuviera relación, con intercambio de criptomonedas. Y las plataformas bancarias, que prestaban servicio, dejaron de hacerlo. Y fue imposible, en ese punto, pues ya yo en ese punto, no estaba relacionado con la compañía. Eso fue una de las cosas, quizás, en el, yo estaba, yo estaba fuera de Venezuela ya, pero en el 2017, eh, quizás fue una de las cosas, que dejó el ruido, de, del mercado alcista, ¿no? Que en Venezuela, en esa jurisdicción, y al régimen, le dijo, bueno, pues ya Bitcoin sonó mucho, en el 2017, por, por todo lo, por su comportamiento económico, ¿no? Y quizás, ahí fue el punto, de que en el 2017, estaba sonando, y esto fue una de las primeras, eh, eh, retaleaciones del régimen, contra, no, la, la retaleación vino en 2016, en 2016, marzo de 2016, eh, se produce el arresto de mineros en Valencia, ok, arrestan a Joel Padrón, y a José Perales, por, por, por el caso relacionado a minería, y en, en las investigaciones de ese caso, eh, relacionan a Surbitcoin, y yo recibo una citación, de, del Sevil, y lo que es interesante, en la forma en que se construye el expediente, es que mi citación, a pesar de ser, relacionada a las investigaciones de ese, de ese arresto, de esos arrestos, no aparece en ningún punto del expediente que se construyó en contra mía, nada relacionado a ese arresto de minería, sino que hablan exclusivamente de lo que es Surbitcoin, palabras más, palabras menos, y después de siete meses de estar preso, en, los cargos son, desestimados, siete meses por eso, Daniel, siete meses por eso, en el Sevil, los cargos son desestimados, este, y el jueves me aconseja la libertad, y, a lo que salgo, evidentemente, me distancio del proceso, me, me, me separo yo de la plataforma, porque, me, te das cuenta de que a pesar de que no es nada prohibido, penado por la ley, estás en un país en donde, otra vez vuelves a ver, los reiterados abusos de poder, y quien hace el poder, hace las reglas, y eso es algo que me quedó claro, cuando el comisario del Sevil, en el día que me resta, me dice, este, ese principio legal de, no, no, no hay crimen, no hay pena, en Venezuela no existe, si yo te acuso de que eres culpable, tú eres el encargado de mostrar y probar que eres inocente, y hasta que no lo hagas, estás preso, no vas, estás preso, y entonces, wow, wow, duro, es así, de que, de que tu, tu conjunto de creencia, de que, bueno, no estoy haciendo nada ilegal, estoy trabajando en pro del país, no sé qué, y todas estas cuestiones, se quiebra, porque te das cuenta de que no existe realmente una seguridad jurídica, un pie jurídico, que, que te permita operar, que te permita estar tranquilo en lo que estás haciendo, y entonces, Venezuela se convierte en ese país, en donde te puede ir bien, pero no bien, bien, porque si te va bien, bien, alguien se puede enamorar, y, y va a querer, entonces, nada, a lo que yo me separo del proceso, a lo que yo me separo del proyecto de Surbitcoin, las cosas estaban marchando bastante bien, o sea, Surbitcoin fue uno de esos primeros exchanges, en que ya en 2015, todos los procesos de retiro, estaban integrados a APIs bancarias, y el proceso de retiro demoraba menos de un minuto, entonces, era, 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 era bastante, bastante expedito en ese sentido, porque de repente, tú ves exchange, o en 2020, que tú, ordenas hacer un retiro, y el retiro tarda, cinco, seis días, si es que, si es que tienes la misma cuenta de banco, si no tienes cuenta en ese banco, el retiro tarda mucho tiempo más, pero entonces tú dices, ¿cómo si en 2015, esto hizo esto? O sea, este exchange ya lo tenía, cinco años después, tú no has sido capaz, como industria, de presentar una alternativa, de presentar algo, que al menos haga lo mismo, ¿ok? Y yo recuerdo que para el punto en que, en que, se decidió cerrar el proyecto, porque no había, primero, por la experiencia de mi resto, y segundo, porque los bancos de forma, unilateral y arbitraria, cancelaron las cuentas, fue así como, ok, si ya no tengo cuentas, y no tengo garantías jurídicas, para operar en Venezuela, el proyecto en Venezuela, necesariamente, tiene que entrar en pausa, ¿ok? Y, recuerdo que el comunicado, se le pidió a los clientes, en ese punto, que hicieran retiro de todos sus fondos, de la plataforma, porque la plataforma, iba a estar dejando de funcionar, para tal época, y, los que tenían balance, en retiro, se cubrieron todos los retiros en Bitcoin, se cubrieron todos los retiros en Bolívar, de los que hicieron retiros en esa época, ojo, sé, que, tiempo después, muchas personas, que tenían balance en la plataforma, trataron de hacer retiros, pero ese retiro, trataron de hacerse, que, ah, mira, yo tenía, qué sé yo, 0.1 mili Bitcoin, en la plataforma, que en ese punto, que Bitcoin costaba 200 dólares, representaba 2 dólares, y les pareció poquita plata para retirar, pero que ya, después que Bitcoin llegó a 18 mil dólares, decían, ¿dónde está mi dinero? ¿Me están robando mi dinero? Cuando ya en ese punto, la plataforma nunca estuvo operando, entonces, era así como, wow, y ahí está sufriendo de lo, de, de, no, no, no es, no es realmente culpa de la plataforma, no, no, la irresponsabilidad del usuario, pues claro, es como sucedió, por ejemplo, con Bottle Pay, en diciembre, que dijeron, mira, vamos a dejar de operar Lightning, por favor, la gente que tenga balance en la cuenta, sáquelo, y el balance que queda en la cuenta, lo vamos a donar a la Cruz Roja, y si hoy, tú llegas y le dices, eh, ¿por dónde está mi balance? Papi, yo no lo tengo, pero me robaste mi dinero, ¿cómo te robé tu dinero, si ya yo no lo tengo? o sea, es típico que pasa, es muy común en los exchange, que pasa la notificación, vamos a deslistar, tal, tal, tal par, tal par, y bueno, así que, eh, la, estén pendientes, tengan conciencia que tienen, conscientes que tienen que retirar sus, sus monedas antes de tal fecha, sí, es típico, pero bueno, interesante la historia, y bueno, lamentable, pero bueno, estás bien, bueno, pero fuiste, víctima carnal del régimen, ¿no? este, bueno, un abrazo, porque es, es duro, eh, haber estado en manos de, 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 de las fuerzas, de seguridad del estado, que es lo que uno le teme en Venezuela, a los, a los criminales y a las fuerzas de seguridad del mismo estado, yo los llamo los minions, los minions y los secuaces del régimen, ¿no? este, yo no, yo no llegué a hacer ninguna transición en Subbitcoin, pero sí recuerdo lo que tú dices, me acordé de lo animal y me acuerdo los libros de órdenes, veía el precio, yo estaba minando, pero no estaba muy involucrado en el ecosistema, así activamente, porque tenía trabajo prácticamente y no tenía la necesidad, si hubiese tenido la necesidad me hubiese zambullido de cabeza, este, pero la minería y lo guardaba sencillamente, ¿no? Pero siempre y muy precavido porque ya habían sonado los casos, me recuerdo, sí, había sonado el primer caso de Subbitcoin, pero yo como estaba fuera de la comunidad no, no estaba ahí, pero sí soné y me acuerdo que ya que lo nombre es el 2016, esa época donde tú fuiste privado de tu libertad, pues recuerdo y de por sí varias veces tuvimos que mover los equipos y todo, cambiarlos por, como para unas posiciones más ultra secretas, que ya de por sí eran como super secretas. Sí, al final me acuerdo que durante esos siete meses uno tenía bastante interacción con los oficiales dentro de la base, ¿no? Y me da mucha risa porque tenía mucho personal agregado dentro de CorpoElecto que sencillamente buscaban los puntos calientes para ver qué estaba haciendo. Entonces, mira, aquí se está consumiendo mucha electricidad, vamos a ver qué hay. Y entonces era así como iban ubicando granjas y buscaban locales de granjas de mediano a gran tamaño y lo que buscaban eran negociaciones. Y entonces era así como, wow, o sea, tú me estás usando a mí para extorsionar que bien. O sea, mi caso lo utilizas para amenazar, para amedrentar. Claro, tú eras la propaganda. Mira, si tú no sabemos que tú estás minando porque el consumo de energía, y puede ser prácticamente viene la pedida de, te piden el soborno, y tú eras el, te estaban usando, sí, como tú dices, tú eres la propaganda, si no puedes ir preso, ya sabes que hay una persona privada de su libertad por la minería. En Mérida, recuerdo varios amigos fueron, pues, los visitaron, sí, fueron visitados y los fueron extorsionados, ¿no? tuvieron que pagar, bueno, les quitaron los equipos. Uy, ayudé a varios en varias ocasiones porque en esa época era moderador en un grupo que había en Telegram en 2017, y me escribían el priado, mira, José, le llegó el SEBIN, sácalo del gripo rápido, como ya era administrador, pum, y acá después volvía, no, méteme, para qué tal, me ha quitado. Varios sobrevivieron, que pudieron seguir minando, pero vale, después que te llega una vez el SEBIN. Sí, no, ya tu visión cambia, tu visión de lo que puedes hacer con el ecosistema cambia, y es entonces cuando entiendes la necesidad de descentralizar más, de quitarles poder a quien tienen poder, ¿ok? Sí, totalmente, yo, y yo inclusive estando fuera de Venezuela seguí minando porque estaban allá, tenía unos socios, por decir algo así, sí, unos socios, unos míos, pero en un momento la situación se puso caliente en esa época, en 2017, 2018, y le dije, mira, este, digamos, apaga, pues, apaga y vende, porque mi socio que estaba encargado, pues, no lo llegaron a extorsionar, pero estaba muy, o sea, ya lo estaba afectando mentalmente la psicosis, sabes, la intranquilidad de que, yo le dije, no, ven, apaga, yo vengo a vender mis equipos, porque no, realmente no, ya tú ves, pero por el otro lado, con las ganas que tú dices, o sea, la bota del poder en tu cara, ¿no? Y, bueno, más, más de, de lo mismo, pero tenemos por lo menos esta opción de, de descentralizar las cosas, ¿no? Hay un momento que yo creo que, no sé si es libertario o algo, yo no me identifico con ninguna corriente en realidad, pero, sí, sí considero que hay una concentración de poder, y que, en la naturaleza de los humanos, el poder nos corrompe, sencillamente, ¿no? Es nuestra naturaleza, velar por nuestro beneficio, y muy poca gente sabe tener una medida en eso, ¿no? por tu bien, vamos a decirlo, y por el bien de los demás, pero si estás en posiciones de poder, de confianza, tú sencillamente tienes que entender, y yo creo que es la primera noción que la gente no sabe, que está en el poder, que ellos son un servidor público, ellos se deben a enfatizar a la gente, ellos no se deben a su poder, ni a su bien, es más, es un cargo público, es mucha responsabilidad, y más si es un cargo de poder, creo que esa gente que a veces llega al poder, no se da cuenta que, como lo dice la política confuciana, los políticos se deben enfatizar a la gente, a enaltecer la gente, y para saber qué quiere la gente, ¿y qué le hace falta a la gente? Debe escuchar a la gente, o sea, deben haber libertades, debe escuchar a la gente completamente, simplemente una protesta, obvio, o sea, las protestas pasan la raya, pues tienes que regularlos, porque controlar, no controlarlos, tienes que regularlos, pero tienes que hablar con la gente, una de las cosas que yo veo que, o sea, sí lo entiendo, pero es como una cachetada que digo, la falta de liderazgo que hay hoy, actualmente, a nivel mundial que, o sea, hay unas protestas, entiendo, y quizás las protestas salen de la raya, como en Venezuela, yo mismo fui un protestante de Venezuela, acérrimo contra el régimen, toda mi vida le hice la vida al régimen, o sea, toda la vida, los 18 años que viví bajo el régimen, empezó en 1999, fui protestante activo en la calle, y protestante en las unas enoterales, también fui, mi familia siempre estuvo involucrada con el trabajo electoral, no política, sino de ser presidente de mesa, asociado a un testigo de mesa, bueno, y esa forma, pues, de expresión, esa forma de protesta, y veo que hoy en día los líderes, pues, hablan desde su posición de poder, desde su casa, detrás de un micrófono, pero, wow, no entiendo por qué no hablan con un líder o la protesta, le dicen, ok, ¿usted qué quiere? Porque lo que pasa es que los protestantes se vuelven locos, porque los seres humanos en masa no somos cívicos, nosotros perdemos el civismo en un abrir y cerrar de ojos, tienen que venir los líderes, que si no hay, si hay escasez de liderazgo, pues, tienen que controlar, decir, ok, ustedes están protestando, protesten, yo lo voy a escuchar, pero ¿usted qué quiere? Porque a los protestantes también hay que organizarlo, es el deber de los líderes, si usted asume un cargo, usted se le debe al pueblo, es sencillamente, pero, sucede totalmente lo opuesto, se deben a ellos mismos, y a su beneficio. Entonces, ¿te das cuenta de que cualquier movimiento que pretendan legitimar, más bien los legitimiza? Sí, exactamente, sí, sí, inclusive yo, digo, bueno, toda la revuelta que ha pasado este año, digo, bueno, ha sido como una prueba de esfuerzo para muchos líderes, ¿no? O sea, una pandemia, protesta, el tema interracción. un balance. Sí, no, digo, bueno, este, por ejemplo, aquí la primer ministro de Escocia, yo estoy en Escocia, que bueno, está dentro del Reino Unido, pero Escocia tiene su primer ministro, es una mujer, y medianamente, la tipa lo ha hecho bien, ha tomado decisiones independientes del Reino Unido, y bueno, ahí va, lo ha llevado, ha sido más pasiva, con relajar las medidas, y bueno, yo digo, bueno, por lo menos, ha hecho, ha dado la cara, ha entendido a la gente, pero por otro lado, ha aprovechado la situación, porque aquí hay un tema de, de la posible independencia de Escocia, que se salga del Reino Unido, que en un pasado se, fue un referéndum, y pues la gente decidió que no, es difícil salirse de un Reino Unido, después de tantos años, ¿no? Y bueno, de una vez lo, ya empezó, a aprovechar la situación de la pandemia, como que, ella, está siendo, ha sido, ya remarcada, y enaltecida, de que lo ha hecho mucho mejor, que el primer ministro, británico, y entonces ella dice, bueno, ya tomó el pie de, empezar a vender, la idea de la independencia, porque ella es pro independencia, escocesa, ¿no? Entonces, wow, está bien, entiendo, pero, sigue haciendo tu trabajo, o sea, no, es que las posiciones de desconfianza, de poder, son, no sé, bueno, es algo que hay que, bueno, las cosas que nos traen Bitcoin, en su arquitectura, la descentralización de, de la autoridad, hablamos de dinero, y Estado, yo siempre digo, no, es dinero de autoridad, porque cualquier forma de autoridad, como un exchange, como tú lo dices, un exchange crea una moneda, y no, y es el dinero, es un dinero emitido por un ente central, donde la autoridad es el exchange, el token. Y que vuelve a ser esto, ¿no? Vuelve el mismo principio de censura, ¿no? Bitcoin, para mí, el gran aporte que hace, además de la descentralización, es la resistencia a la censura, nadie puede excluir tus Bitcoin, de participar en el sistema, pero si el día de mañana, el exchange, donde tú tienes tus exchange coins, decide que ya tú no eres un usuario valioso, tus exchange coins pasan a ser ceros por decisión de un solo individuo, y es lo mismo que se hablaba, por ejemplo, de introducir en distintas altcoins, figuras validadoras, como fue, por ejemplo, una propuesta que hubo en Ethereum, de crear una figura, que tuviera el poder de modificar, aplacer la cadena de bloques, y que le confería placer a esa persona, o sea, ¿qué le confería poder a esa persona? ¿Qué pasaba cuando esa persona decidiera, de repente, que, wow, este tipo movió 100.000 éter de un punto a un punto B? No, no lo permito, y a cuenta de que no lo permite, o sea, ¿quién eres tú para poder tomar decisiones de este, de quién te dio, quién te confirió poder para poder tomar decisión? No, esto es en el caso de que haya un fraude, y ¿qué pasa cuando son los casos en donde no hay fraude? ¿Qué pasa cuando es un caso en donde la persona abusa del poder que ostenta? Porque es un poder realmente usurpado. Totalmente. Te empiezas a dar cuenta de que de repente ideas como separar, Bitcoin de Estado, y Estado como figura de autoridad, son similares a ideas de separar religión y Estado, que en su época, en los años 1600, eran totalmente disruptivas a lo que era el proceder de la época, y que visto en retrospectivas, ahora la mayoría de los Estados se declaran como Estados laicos. Totalmente, sí, la maravilla de Bitcoin, que sea buena red, en su protocolo es una red distribuida donde todos los nodos hablan del protocolo a un mismo nivel, y que todas las transacciones son tratadas a un mismo nivel, porque son pseudónimos, simplemente no se transmite data sensible. todo eso de que el dinero o Bitcoin transforma al dinero en un tipo de content type, en data pura simplemente. Es un stream de data, exactamente. Exactamente, un stream de data, y que si vamos más allá al agujero negro, tú dices, bueno, sí, la forma más conveniente de enrutar y transmitir las transacciones de Bitcoin es a través de su red, pero cuando tú entiendes el protocolo y sabemos que simplemente la transacción tiene que llegar a un nodo minero para que la escriba, y se la puede enviar por una paloma mensajera atada en el collar y se la doy a un nodo minero y él... O a un satélite. Sí, o en un satélite o en un... O la transmites a través de una red mesh. A través de una red mesh. Esa es la censura. Fantástico. Por otro lado, yo experimenté, yo una vez estuve en un exchange, mi dinero retenido, y uno de los exchanges más, de más renombre en el ecosistema, simplemente, no, o sea, retiré mi dinero y no aparecía, no me respondía el soporte, y bueno, nada, y el exchange, sí, es uno de los exchanges más famosos, ¿no? Y yo dije, wow, es cuando tú dices, en verdad, el protocolo como si en su esencia de tener, controlar sus monedas, las ya es privadas, ejercer esa potestad que yo considero que es una de las cosas, si no es la fundamental, es la fundacional, yo creo que sí, es la fundacional de que Bitcoin nos da esa oportunidad de poder ejercer el control total y autoridad total sobre lo que uno posee, yo digo, nos da de vuelta ese derecho de poseer dinero sin, libre de un riesgo de contraparte y sin la necesidad de un intermediario y vamos más allá quizás del dinero libre de deuda, es fascinante y no hacer ejercicio de eso es perderse algo muy bonito del ecosistema, pues si no estás haciendo ejercicio de esto estás estás más haciendo quizás trading porque tienes tus BIC, bueno, estás haciendo más trading pero estás perdiendo una gran parte de las bondades del ecosistema. Bueno, Daniel, este, no sé si quieres agregar algo, quieres comentar algo más o quieres decirnos o bueno, vamos a hablar algo acá para ir cerrando, ¿cuál es tu estado actual que estás involucrado en el ecosistema? ¿sigues trabajando en alguno, en algo relacionado con Bitcoin? Sí, yo hoy por hoy estoy trabajando con BlinkTrade dentro de la parte administrativa, ¿no? Y me estoy encargando de lo que es adicional al corredor de remesas entre Brasil y Argentina, a través del exchange porque es un uso que se le puede dar a Bitcoin, es uno de los usos que se le puede dar a Bitcoin para lo que es la transferencia de dinero, sobre todo en economías altamente golpeadas como es lo que es la economía argentina y es potenciar mucho la migración bastante estrecha que existe entre Argentina y Brasil, no, porque para nadie es secreto que existen muchísimos brasileros fuera de su país y que han conseguido en Bitcoin más allá de una alternativa al real, una alternativa a un dinero estatal, una forma de poder transmitir valor a sus connacionales independientemente del territorio geográfico en el que se encuentran. Entonces hemos podido seguir envíos de dinero a nivel internacional de una manera increíble, cómo fluye el dinero de repente de brasileros a Estados Unidos que envían ayuda a Brasil y lo hacen a través de Bitcoin o brasileros viviendo en Brasil que envían ayuda a Argentina y lo hacen a través de Bitcoin. Y entonces es conseguir el cruce de la manera con menos fricción posible de la parte A a la parte B. Ok. Ok. Entonces termina existiendo un corredor de dinero que recorre toda Latinoamérica que ocurre en cuestión de segundos, ¿no? Y es algo que por lo general algunas veces es sencillamente cambio de índices dentro del exchange porque todo ocurre a nivel de exchange, pero que también es algo que bien podría ocurrir por fuera, ¿no? A través de OTCs, a través de escritorios especializados que tenemos para esto, ¿no? Y siempre he estado eso, monitoreando el ecosistema, monitoreando los proyectos en que se puedan colaborar, en donde se pueda participar, en lo que se pueda hacer. O sea, ya a un nivel más privado porque pienso que hoy por hoy existe una generación de personas que están redescubriendo lo que es Bitcoin, lo que es cripto. Exactamente, sí. Y muchas veces son ciegos en el sentido de que uno les advierte desde una posición de experiencia más que una posición de autoridad, ¿no? Por ejemplo, el caso de estafas piramidales, lo que es, por ejemplo, academias de inversión, de lo que son esquemas Ponzi, de lo que es manda 0.1 Bitcoin a esta dirección y te devuelven 0.2. Que estábamos viendo en los grupos que eso ya está evolucionando y ahora te lo presentan como un anuncio de YouTube. Eso me parece que es uno de los red flags más grandes que existen porque te hacen pasar por legítimo algo que realmente es un fraude y lo canta a todas luces, ¿no? No, yo lo vi un anuncio de YouTube y escaneé el código QR y mandé Bitcoin a tal dirección y tú, ¡guau! Y entonces empiezas a ver las cosas que se repiten, ¿no? Y entonces empiezas a ver personas que de repente te dicen, este, vamos a hacer el premio del influencer de tal exchange coin. Y tú dices, ¡guau! O sea, estamos otra vez en la época de Huobi, estamos otra vez en la época bitinka, estamos otra vez en la época peligrosa. Entonces tú les haces el comentario y te dicen cosas como, ¿y tú qué has hecho por el ecosistema si nadie sabe de ti? Diciendo, muy bien, no ha hecho nada, no pasa nada. En este año tuve un comentario así porque, bueno, yo puse un tweet ahí y, bueno, el tweet agarró otra acción y alguien me dice, y el tweet era como que, ok, mi lugar de, mi nacionalidad, la tierra, mi política, la libertad, mi religión, el amor y el dinero, Bitcoin. O sea, bueno, en inglés, el tweet agarró otra acción y yo, bueno, y me escribe alguien en inglés y dice, ¡ah, sí! Muy bonito el tweet, pero yo en tweet no sigo a nadie. Yo tengo otra manera de administrar mi tweet, tengo uso listas, ¿no? Entonces tengo una lista, por ejemplo, donde te tengo a ti, tengo a la comunidad de Venezuela, pero no sigo a nadie porque en un momento sentí que era una cámara de eco y ahora como que tengo un feed libre y, bueno, me ha funcionado la idea realmente. Dice, ¿y por qué tú, tú, si esto es, la comunidad de Bitcoin es apoyar a los demás y seguir a los demás y deberías cambiar tu religión por el ego porque no has hecho nada por este ecosistema sino por ese sitio? Ah, ok, está bien, como dice, es igual que tú y yo, ok, 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 sí, está bien. Pues nada, sí, bueno, típico. Sí, creo que el ecosistema llega en todo, o toda tendencia o toda cultura o tecnología, llega a un punto que agarra tanta atracción que vemos las cosas distorsionadas, ¿no? Sí, como, y también, si llevas mucho rato lo vas viendo como un observador externo, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es fascinante, tú como que, así, yo me imagino un helicóptero y tú ves así el bosque y ves la gente, los minions, la gente interactuando sin desmeritar nada, pero hay algo que es vital cuando se dice, la famosa adopción masiva, oh, que todo el mundo va a subir Bitcoin, implica diluir los principios y las ideologías, ¿no? La gente no se da cuenta. Yo digo que, por ejemplo, en ese caso de los influencers, la gente es altamente irresponsable con tal de ganar exposición mediática, en pocas palabras, ganar seguidores, y es algo que es, o sea, es totalmente anti, pues, todo lo que trae Bitcoin, ¿no? Ante ese carácter distintivo que es la filosofía detrás de Bitcoin, porque en realidad, como tú dijiste algo fascinante, dijiste, nadie es imprescindible, nadie es imprescindible, y, por ejemplo, cuando tú sabes Bitcoin, Bitcoin es tan, su estructura es tan independiente, que cada nodo es independiente, que el ecosistema de Bitcoin podría funcionar, no sería ideal, con un solo nodo, igual funcionaría, obvio, igual funcionaría, todo el mundo en rutaria y el nodo validaría todo, bueno, porque todos los nodos actúan independientemente, ¿no? No hay necesidad de esto, me hiciste acordar, ¿no? Estos días tuve un intercambio con un economista de maestría y doctorado, ¿no? Entonces, él, como que el otro lado de la, de la otra cara de la moneda, ¿no? Porque me dice que, y ha mostrado tweets desde 2013 en donde habla de Bitcoin, y en donde desde 2013 alerta a las personas sobre el fraude que es Bitcoin, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo me imagino que alguien que de repente ha visto la evolución del precio, hoy por hoy todavía habla de fraude, es así como, wow, que interesante, ¿no? Sí. Es la, creo que, bueno, la gente se aferra a sus creencias, y por ahí hay unos dichos que dicen, bueno, yo consigo, bueno, para comentarte, yo veo que, yo siempre, una de mis premisas, así como de aprendizaje, digo, es, el que está ante mí es mi maestro, y tú, te lo digo muy buena, muy honestamente, ha sido un maestro estas dos horas, ¿no? Para mí, y, pero a la gente, cuando lo digo, la gente me dice a veces, pero ya va, hay unas cosas, en este caso tú has sido un maestro muy positivo, pero la mayoría, cuando uno está en los grupos, en la media, uno, los demás son maestros, pero para que tú aprendes, tú aprendes, qué ignorar, qué no hacer, y por el otro lado, está el ser maestro, y a ver, wow, qué bien la perspectiva de Daniel, yo no lo había visto así, voy a, voy a pensarlo, o voy a adoptarlo, me gusta, o voy a copiarlo, sencillamente, o sea. Es que está bien, es que el conocimiento, para mí el conocimiento tiene que difundirse, y el conocimiento es libre, tú te das cuenta de las cosas que están teniendo, o sea, que el camino es por ahí, cuando empiezas a ver que, evidentemente, tu filosofía empieza a repetirse, entonces empiezas a ver que lo que tú promulgas, que lo que tú has dicho, empieza a llamar la atención, y empieza a ser de esa forma, que la gente lo empieza a ver como tú, sin tú, sin necesitar estar detrás de ello, hablando, convenciendo, implorando, rogando, fastidiando, ¿no? Y sencillamente, muy bien, este, ya en algún punto, como con este profesor, en algún punto, a lo mejor la vida, por fortuna, te vuelve a colocar en el mismo sitio, y la situación es distinta, ¿no? Ok. En ese punto, el profesor, mientras yo estaba estudiando, era una figura de autoridad para mí, y luego él me buscó, porque yo constituía una figura de autoridad de mi campo para él. Ok. Entonces, era así como, ok, ahora, ahora, ahora que has investigado más, me estás buscando, precisamente porque te, 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 quieres, quieres tener alguna especie de colaboración conmigo. Ok. Y eso ha pasado varias veces dentro, por ejemplo, de la misma Universidad de Carabobo, cuando se crearon la, es una de las primeras universidades, me parece que es la primera universidad en Venezuela, de, de, de crear una asignatura sobre gestión y manejo de criptomonedas, de crear diplomados orientados a, 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 a criptomonedas, a Bitcoin. Ok. Que, a lo mejor para mí no es, no es el enfoque ideal, como debería discutirse en el área académica, pero a nivel introductorio, me parece que es un, un, un buen experimento, porque eso abre la puerta a que lleguen más cosas. Exactamente. Y entonces, ya en la medida de que se vayan llenando las cosas, uno puede discernir entre, wow, mira, aquí se está enseñando de esta forma, aquí se está enseñando de esta vía, aquí se está enseñando de esta vía, déjame quedarme con lo que me conviene, con lo que más me gusta, con lo que me llamó la atención. Porque, si bien es cierto que para muchas personas, este, Bitcoin constituye una serie de principios, una serie de, 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 de fundamentos que atenta contra un orden de, de, de censura, de autoritarismo y de, y de, y de poder, de descentralización de poder monetario y con eso opresión de, opresión en un sentido amplio, ¿no? No te estoy diciendo opresión que te ponen la bota en la cara y te asfixen, ¿no? Pero opresión en el sentido de, 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 de restricción, de constricción, de lo que la gente está permitida a uno hacer con el dinero. Para otras muchas personas, esa situación no les interesa porque no, 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 no se han reflejado, no les ha tocado. Y eso, y eso yo lo puedo entender. Si de repente tú nunca has tenido, este, como yo, pre-2016, algún conflicto con la ley, con la autoridad, no has sufrido ningún abuso, tú de repente puedes pensar, ah, pero yo tengo mis dólares en mi cuenta de banco y con eso voy bien, porque, ¿sabes? ¿Para qué quiero yo algo más que dólares o euros o libras esterlinas? Claro. O lo que sea, si son economías estables. Y de repente empiezas a ver que Estados Unidos anuncia un programa de estímulo en donde te va a mandar un cheque por no hacer nada en tu casa y tú dices, ah, yo esta novela me la sé. Ya yo sé qué puede pasar aquí, ojalá no pase, pero ya yo sé qué puede pasar aquí y que tan solo exista la posibilidad de que pueda pasar. Es así como, ok, necesito buscar algo en donde mantenerme seguro. Entonces tú empiezas a ver de repente instituciones fluyen, dinero institucional fluye a fondos de reserva, a hedge funds que te permitan cubrir eventuales quiebres monetarios mundiales, escenarios de catástrofe y crisis, que son escenarios que se esperan por los altos niveles de deudas en que se vive en la actualidad, que son escenarios en que la mayor parte de la población no tiene ahorro para sobrevivir los siguientes dos, tres meses, porque sin hacer nada. Entonces están obligados a ver cómo resuelven. Pero eso es que muchas veces uno escucha repetir como mantra el que la cuarentena es un lujo de pocos. Pues no mucha gente se puede quedar en su casa sin trabajar. Sin trabajar. Sí, así es, Daniel. Bueno, ha sido una excelente conversación. Más allá de historia, ha sido una cátedra de una persona de la Academia Económica, pero realmente de la Academia bien asumida porque es libertad de pensamiento. Tener los principios básicos para tener libertad de pensamiento y afrontar lo que tenemos hoy. Si quieres decir algo para cerrar, donde te podemos conseguir. En Twitter siempre, en mis redes sociales, arroba de Arraes. Es mi handle en Twitter, ahí pueden seguir lo que escribo. Bueno. Pero de resto no. Perfecto, perfecto, Dani, gracias. En la descripción del video voy a poner el handle de Daniel y el Twitter. Y bueno, nos despedimos de esta brillante conversación con Daniel Arraes. Hasta un nuevo próximo video. Saludos a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias.